Buenas noches, les saludo a su amigo Jesús Bedoya desde Apaxingán, Michoacán, con su noticiero Contacte B, mediante el cual le pretendemos mantener informado de lo que ocurre en esta su ciudad, en esta su región, en este su estado. Usted, si es un apaxingan, si es un michoacano que se encuentra en cualquier parte del mundo y tiene acceso a internet y quiere saber qué pasa en su tierra, bueno, esta es la opción que le estamos ofreciendo con voz e imagen. Bien, vamos a mandar un saludo a Hilario Sandoval en Puerto Vallarta, a Luis Enrique Torres Núñez en Los Ángeles, California, a Eli Bucio en Guadalajara, Jalisco, a Beto y Guzmán en Morelia y aquí en Apaxingán, a Ricardo Valverde de la colonia Las Palmas y a Roberto Chávez Caballero en la colonia Independencia. Un saludo para todos ustedes que todos los días, todos los días, pues están al tanto de lo que ocurre en esta región a través de Contact TV, que transmitimos a través del portal www.contacttv.com.mx y tenemos como teléfonos para que usted nos mande cualquier reporte o cualquier comentario, bueno, le vamos a dar el teléfono para que nos envíe un WhatsApp, es el 453-118-5946 y para cualquier comentario, el teléfono convencional es el 53-746-50, le repito, 53-746-50, Lada 01-453. Bien, vamos a comenzar con la información y déjeme decirle que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, acompañadas por las autoridades municipales, pusieron esta mañana en marcha el ciclo escolar 2017-2018 mediante un evento realizado en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, en donde el presidente César Chávez Garibay festejó que esta institución, o sea, esa escuela, la Francisco I. Madero, sea cosechadora de galardones académicos. Hablan muy bien de esta escuela y son un orgullo para los zapatzinguenses, déjenme decirles que muchas gracias por contar con escuelas con el compromiso, primeramente con los niños y las niñas que lo requieren y lo necesitan. Gracias nuevamente y que este año saquen de 9 para arriba. ¿Les parece? El año pasado ¿quién sacó un 6? Nadie. ¿Y un 7? Allá eran 7. ¿Y un 8? ¿Y un 9? ¿Y un 10? Todos. ¡Qué mentirosos son! ¡Lo más en educación física! Allí mismo el profesor Martín Madrigal Nava, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, pronunció el mensaje en representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Por lo anterior, niñas, niños, jóvenes, les expreso una afectuosa bienvenida a este nuevo año escolar. A los padres de familia que han dispuesto lo necesario para este regreso a clases, les reconocemos su esfuerzo. A las maestras y maestros, nos invitamos a renovar nuestra misión educativa. La educación es tarea de todos. Esfuerzo conjunto que permitirá lograr en Michoacán que todos queremos. Porque en Michoacán estamos haciendo las cosas bien. Una muestra de ello es que seguimos en la ruta para la implementación del nuevo modelo educativo 2017. Mencionando que el nuevo modelo educativo tendrá una implementación gradual. El próximo ciclo escolar, 2018-2019, será obligatorio para educación preescolar, primero de secundaria, y los tres grados de educación media superior. En el ciclo escolar 2019-2020, se implementará de tercero a sexto de primaria, segundo y tercero de primaria. Dijo además que en Michoacán se trabaja coordinadamente para elevar los resultados en materia educativa. Se están entregando más de 6 millones de libros de texto gratuitos para más de un millón de alumnos de educación básica. El objetivo es claro, mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos. Estamos convencidos que la fórmula correcta es la coordinación entre Federación, Estado y municipio, así como la comunidad educativa, que funciona trabajando en conjunto para lograr mayores y mejores resultados. Vamos a un corte y regresamos con la alarmante situación de los mantos acuíferos en el subsuelo apaxinguense. Balneario Beba la Cascarita, el mejor centro de esparcimiento familiar de la región. Tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo. Treinta chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día. Amplio salón para eventos sociales, canchas de voleibol de playa y fútbol rápido. Mesas, sillas y asadores a su disposición. Balneario Beba la Cascarita, es un lugar campestre dentro de la ciudad. Visítanos en Fraccionamiento Atimapa, a unos metros de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec. Por fin en Apatzingán, el lugar que tu familia merece para vivir. Fraccionamiento, Mirador de Lunguaro, 40 casas en área privada residencial totalmente bardeada, con caseta de vigilancia y áreas verdes exclusivas. Cuenta con dos plantas, tres recámaras con clóset, sala, comedor, cocina integral, alacena, terraza, patio de servicio, cochera y jardín. 60 casas con una planta, dos recámaras, sala, comedor, cocina, un baño completo, patio de servicio, cochera y jardín. Totalmente construidas con tabique rojo de la región, cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la segunda planta. Las viviendas cuentan con diferentes equipamientos y se ajustan a su presupuesto. Aceptamos y tramitamos créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjército, así como créditos bancarios de Bancomer, Santander, Banorte y muchos otros. Los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo. Atención inversionistas en bienes raíces, esta es su oportunidad. Y si vives en Estados Unidos, tramitamos tu crédito a través de Bancomer. Contáctanos al celular 453-53-05708 o al correo electrónico lomasdelbicentenario arroba hotmail.com y en Facebook búscanos como Lomas del Bicentenario. Bien, estamos de regreso. Jesús Vallejo Esquivel, exdirector de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas, informó que los mantos apriáticos en el municipio de Apaxingán han disminuido de manera alarmante y explicó las causas. Se me descompuso una bomba. Y la arreglé. Aproveché para poner manguera y estar midiendo los niveles de los mantos. En ese momento había el nivel dinámico, perdón, el nivel estático a 23 metros y a 34 el nivel dinámico. Hace aproximadamente dos semanas volvimos a hacer la misma medición y arrojó realmente y lamentablemente un manto estático de 34 metros y un nivel dinámico de 44 metros. Esa es la actualidad. Realmente no ha llovido como para que se repongan los mantos. En otras fechas, por este tiempo ya se han... Expuso el exfuncionario estatal que corresponde a la autoridad competente poner orden en la desforestación en la zona serrana de Tancítero. Poner remedio ya existe en la zona de reserva pero no existe realmente un cuidado real. Siento que se debe de ser en esto porque si no nosotros mismos estamos acabando con... Y bien, en materia política el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática está en espera de que primero haya candidatos registrados a la presidencia de la República y posteriormente se determine la adhesión de ese partido a alguna de las figuras en competencia o determine finalmente si entran con un candidato propio según lo expuso el secretario de organización Custodio Virrueta García. El Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática nos hemos mantenido firmes en la postura de que vamos a esperar que se elija un candidato con posibilidades de nuestro partido a la presidencia de la República. Ahorita no podemos especular no podemos manifestarnos en contra de nadie porque pues igualmente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo aspirante es un aspirante no es un candidato del partido que le dio. Dijo que este tipo de precipitaciones solo afectan al PRD. Hay que verlo así si están afectando toda vez de que pues están alineando hacia una postura propia donde ya están refiriendo su apoyo hacia un aspirante todavía que es Andrés Manuel López Obrador y cuando aún el partido de la Revolución Democrática no tiene mi recomendación es no adelantarnos esperar los tiempos considerablemente a través del Consejo Nacional nos darán la pauta a seguir de cómo pudiéramos organizarnos ahorita por el momento aquí en el municipio lo que nos consta lo que nos trabajamos aquí en favor de la unidad de las izquierdas no en tanto en pro de algún aspirante o de algún candidato en otra información la actual administración estatal ha destinado para Zitácuaro 289 millones de pesos para reconstruir más de 120 kilómetros de caminos que benefician a miles de habitantes de la zona oriente del estado así lo dio a conocer en la inauguración de la reconstrucción del camino de Zitácuaro San Juan Zitácuaro presidida por el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo así con ese orgullo y con ese reconocimiento estoy bien el congreso del estado a la sesión solemne para darle regalce y reconocimiento a un acontecimiento histórico fundamental en la vida de Zitácuaro de Michoacán y de México pero también que lo lo ha recabido y le haya entregado la presea a la Universidad Michoacana otro hecho atinado porque sin duda la Universidad Michoacana es otro de los eslabones de la construcción del México porque una buena parte de los insurgentes se formaron en las aulas del real y primitivo Colegio San Nicolás Hidalgo así es que pues todo se junta y junto con ello el aniversario de la tenencia de San Juan Zitácuaro y en ese marco entregarles el camino que ya hizo referencia el señor secretario José Juan Domínguez que sin duda va a ser de mucha utilidad para los habitantes de San Juan Zitácuaro pero también todas las comunidades como bien lo dijo también son varias comunidades las que se benefician de esta obra que hoy formalmente entregamos ampliarse en uso y que sepan que estamos haciendo el mayor esfuerzo para ayudar a nuestras tenencias y a nuestras comunidades y estamos haciendo el mayor esfuerzo para transformar Zitácuaro Zitácuaro en los próximos años será diferente porque estamos procurando que haya condiciones de desarrollo social porque lo más importante es la gente las mujeres de carne y hueso las mujeres los hombres y estamos trabajando para que haya mucha inversión en obra pública que se ve por todos lados pero también estamos cuidando la parte de la inversión productiva porque hay que generar empleo y generando las condiciones para que las empresas se instalen acá y generen empleo para los habitantes de Zitácuaro y sobre todo para las mujeres y los jóvenes y también el mayor esfuerzo para que tengamos un municipio seguro necesitamos vivir con tranquilidad con paz con estabilidad y lo estamos logrando bien en otra información déjeme decirle que la relación entre directivos del comité de agua potable y alcantarillado del municipio de Apaxingán y el personal sindicalizado es excelente según lo expuso el director del organismo Fernando Zaragoza Estrada muy buena con todos los trabajadores de hecho hace un año exactamente que se cambió de sindicato nada más que se sigue un proceso y ese proceso el día de ayer culminó ya con conciliación arbitraje dándole su acta ya a la iniciada como la nueva líder sindical pero pero ya ya teníamos un año que que habíamos este cambiado de de sindicato ya tenemos un año trabajando y la verdad es que la el trabajo que se está haciendo es mucho mejor que se llevaba que se llevaba anteriormente tengo todo el apoyo de todos de todos los agrenados al sindicato y pues la verdad es que el funcionario habló de la desaparición del sindicato de empleados al servicio del CAPAMA y el surgimiento del sindicato único de trabajadores del CAPAMA e indicó que todo ha sido un proceso legal que se sigue que que a pesar de que ya teníamos un año con el sindicato oficialmente todavía no lo teníamos bien plasmado como se hizo ya el día de ayer porque se sigue un proceso y conciliación arbitraje mandó personal ayer para hacer el reconteo y ver si realmente las personas sindicalizadas estaban de acuerdo en que la líder sindical fuera la que dirigiera el sindicato nuevo y la verdad es que ellos no se dejan llevar por lo que uno les declara sino que se sigue el proceso hasta llegar a lo que fue el día de ayer el reconteo el último día prácticamente y ya tiene ella su acta como nueva líder sindical aunque quiero decirte el día el día 4 de agosto se fue ya el primer aniversario ya ya tenemos un año prácticamente con el sindicato nada más que el proceso seguía y seguía pero al final de cuentas ya se logró el objetivo y la verdad es que lo interesante es que se ha seguido trabajando lo único pues prácticamente fue que se cambió de líder sindical pero todas las personas del sindicato afirmó Fernando Zaragoza que con el cambio de sindicato se sanea la relación entre la parte patronal y los trabajadores ahora la relación que hay con la nueva mesa directiva la nueva líder sindical es una relación mucho muy buena y que los trabajadores están pues trabajando más a gusto y hay más cordialidad entre todos los sindicalizados con nuestra nueva líder sindical que tienen ahorita prácticamente afortunadamente los 88 sindicalizados que estaban prácticamente en el sindicato le dieron el visto bueno a la licenciada y todos los 88 votaron en continuar con que ella fuera la líder sindical y que pues el sindicato que prácticamente para nosotros ya estaba extinto no logró ningún voto entonces este todos los sindicalizados que son los 88 le dieron el voto de confianza licenciada y pues muestra de ello desde que bien bien en otra nota el partido revolucionario institucional tiene desgaste a nivel federal por eso hay que ser cuidadoso al elegir los candidatos a diputados y presidentes municipales expuso Sergio Ochoa Vázquez el diputado local por el distrito 23 con cabecera en Napaxingana precisamente de elegir el mejor candidato y que no nada más esté esperando porque con los candados pues estaba quizá había menos o había nada más uno y creo que en ese sentido todos tienen que ponerse a trabajar todos tienen que buscar ser el candidato y hacer mejor el trabajo en esta recta final y de ahí creo que el partido tiene más cartas en la mano para poder escoger lo que más convenga el diputado local entrevistado dijo que los candados al interior del PRI en lo que se refiere a la elección de candidatos nada tiene que ver con la posibilidad de que los partidos de izquierda se sumen en un solo esfuerzo para apoyar a un candidato a presidente de la república en este caso los frentes que se pretende hacer es como juntar el agua con el aceite va a ser una coalición que se llega a dar que al final de cuentas no va a rendir los frutos como va a ser la derecha que tiene unas ideas mucho muy diferentes a la izquierda van a poder coincidir creo que están anteponiendo intereses particulares nada más algunos actores por tratar de y luego viene la disputa de quien las va a encabezar si en un solo partido es complicado ponernos de acuerdo y irnos a la unidad en dos y que son de expresiones totalmente diferentes creo que va a ser muy complicado pero ya veremos como resulta ese es un tema igual en el tema también de las izquierdas yo te puedo decir que todo el mundo está anteponiendo sus intereses ya le están brincando a un partido que está creciendo pero pues quien lo hizo crecer yo creo que no van a ver con agrado que vengan otros personajes ahora decir yo soy el bueno no ahora yo soy el que los encabeza y va a ser una disputa también ahí muy fuerte entre ellos que creo que a la larga del camino no va a rendir los frutos vamos a un segundo corte y regresamos con más información por fin en Apatzingán el lugar que siempre soñaste para vivir fraccionamiento lomas del bicentenario 180 viviendas unifamiliares de una planta con dos recámaras sala comedor cocina baño completo cochera patio de servicio y jardín con cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la planta alta totalmente construidas con tabique rojo de la región equipadas de acuerdo a su presupuesto con cocina integral closet cisterna y protecciones aceptamos y tramitamos créditos de infonavit fobiste isfam banjército así como créditos bancarios de bancomer santander banorte y muchos otros los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo atención inversionistas en bienes raíces esta es su oportunidad y si vives en los estados unidos tramitamos tu crédito a través de bancomer contáctanos al celular 453-5305708 en el correo electrónico lomasdelbicentenario arroba hotmail.com y en facebook buscanos como lomasdelbicentenario balneario beba la cascarita el mejor centro de esparcimiento familiar de la región tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo 30 chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día amplio salón para eventos sociales canchas de voleibol de playa y fútbol rápido mesas sillas y asadores a su disposición balneario beba la cascarita es un lugar campestre dentro de la ciudad visítanos un fraccionamiento atimapa a unos metros de la carretera apatzingante palcatepec bien estamos de regreso déjeme decirle que la senadora Iris Bienay Mendoza Mendoza estuvo el pasado jueves el pasado fin de semana en la ciudad de México en los eventos de aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social la Sede Sol esta secretaría que fue creada como la macro como la macro institución como la macro instancia de atención a las necesidades del país bueno pues ahí estuvo presente la senadora Iris Bienay Mendoza Mendoza y bueno pues no tuvo participación como estaba previsto pero al final de cuentas cumplió con su presencia ahí en ese lugar en donde hubo pues agradecimientos de parte de beneficiarios de la Sede Sol en donde hubo además discursos de parte de funcionarios federales bueno como usted sabe la Sede Sol celebró 25 años de haber sido creada y bueno pues en varios estados de la República entre ellos también Michoacán hubo eventos de aniversario 25 años un cuarto de siglo y parece que fue ayer que fue creada la Sede Sol Iris Bienay Mendoza Mendoza pues dijo fuera de cámaras que la instancia esta dependencia federal ha cumplido lo mejor posible con las necesidades o con satisfacer las necesidades de las familias mexicanas que menos recursos tienen para eso hay un universo de programas dijo que son benéficos para la ciudadanía aunque bueno pues hace falta mucho por hacer bien en otra nota funcionarios del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán dicen que no hay recursos para atender todas las necesidades que plantean los michoacanos no contamos con los recursos suficientes para atender a los 113 municipios hemos estado trabajando a través de la directora general de Espín Sánchez Huerta con la gestión de los recursos a través de la federación también en la federación los recursos están muy recortados no hay recursos que alcance ahora en la reunión pasada con la maestra Carmen yo le comentaba precisamente ese problema pero la opción que nosotros como Instituto de Vivienda les venimos a proponer es que a través de una financiera con la cual nosotros estamos trabajando en el instituto que es la financiera de Echalas de Casa nosotros hicimos algunas encuestas a nivel nacional con algunas otras entidades ejecutoras otras financieras y fue la financiera que más nos convenció por el tema de los plazos por el tema de la tasa de interés por los pagos porque los créditos los adecuan de acuerdo a la necesidad de cada quien entonces el Instituto de Vivienda lo único que estamos haciendo es acercarles a las financieras o a la financiera Echale a tu casa para que ustedes vean qué necesidad es la que quieren cubrir ya sea ampliación mejoramiento o vivienda completa pues yo le voy a ceder la palabra al arquitecto Iván Ramírez que él es el que trae la información completa yo les agradezco mucho que estén aquí presentes que estén interesados porque finalmente el patrimonio pues es familiar van a hacer una mejoría a sus viviendas o van a tener una vivienda propia espero que la información que les brindemos pues les sea de mucha utilidad muchísimas gracias y estamos a sus ojos en este mismo evento registrado bajo el domo de la biblioteca pública Benito Juárez es decir en el jardín reforma donde se encuentra la biblioteca pública Benito Juárez Eduardo Ramírez de la empresa financiadora Echale a tu casa informó acerca de los programas que tienen para apoyar a solicitantes de créditos esto durante el evento organizado por el Frente Popular Francisco Villa que encabeza Carmen Cepeda Antiveros ¿cuáles son los planes de vivienda? escuche usted esta detallada información en este video que le tenemos preparado y que tiene una duración de aproximadamente cuatro minutos porque precisamente está toda la explicación de lo que se ocupa de qué programas tiene esta financiadora échale a tu casa y bueno qué planes de pago costos etcétera etcétera y resulta interesante porque los costos que maneja la financiadora son mucho más bajos que adquirir una casa de interés social póngale usted mucha atención a este video la primera opción es la construcción de una vivienda nueva en donde estimamos que necesitemos que vamos a necesitar aproximadamente 150 mil pesos y ya definiremos en conjunto si lo hacemos de dos formas la primera es llave en mano que lo que hacemos es contratar un constructor local para que lleve a la construcción de ellos o en su defecto un programa tal vez de entrega de materiales y de administración de recursos para que ustedes mismos lleven el control de la construcción de su vivienda esa es la primera opción y ahí necesitamos definir un monto para poder con ello establecer un plazo para el crédito que se otorgaría en función de esto ahorita lo único que vamos a hacer es les voy a dar un ejemplo de este numerito que ahorita tenemos en un crédito de 150 mil pesos nosotros estimamos que el plazo tendría que ser de entre 7 a 10 años y el pago mensual tendría que ser de aproximadamente entre 2.500 y 3.000 pesos con una tasa de interés del 17% anual una tasa real anual del 17% y aquí es un punto bien importante de qué depende el pago mensual que se defina muchos van a decir no hombre pues yo lo quiero pagar en 3 años lo más pronto posible pues sí pero puede ser que la capacidad de pago de cada una de las familias sea distinta y en función de esa capacidad de pago es que se determina el plazo aquí por eso estamos hablando de rangos un plazo de entre 7 a 10 años pero la tasa es la que si no se mueve es un 17% de tasa real anual este es el primer ejemplo en donde construimos una vivienda desde cero ustedes me van a decir oye ¿cómo va a ser la vivienda? es parte de lo mismo que tenemos que ir construyendo nosotros en función de la información que recabemos el día de hoy nos llevaremos la tarea de poder proponer de acuerdo a lo que definamos conjuntamente un par de prototipos para que eso sean las opciones con diseño y con costo que se les pudiese ofrecer esa es en la modalidad de adquisición de vivienda de construcción de vivienda nueva la otra modalidad la englobamos en ampliación y mejoramiento como les comentaba hace un rato las necesidades son distintas de cada familia hay familia que ya tiene algo construido y lo que nos dice es híjoles que yo ya tengo mi casa pero resulta que mi hijo ya vive aquí y necesito ampliarla necesito hacer dos recámaras necesito hacer la planta alta de toda la casa porque necesito seguir necesitan ya no cabemos en donde estamos en función de esto esa otra modalidad es la de mejoramiento de vivienda mejoramiento o ampliación de vivienda y en esta engloba a una a una modalidad que nosotros le llamamos vivienda progresiva les voy a poner un ejemplo vamos a suponer mi familia está interesada en construir en construir una vivienda pero no una vivienda completa ¿por qué? porque ya tengo algo construido pero resulta que mi capacidad de pago resulta que el ingreso de mi familia es de ocho mil pesos por decir un ejemplo al mes resulta que nosotros como financiera y este es un cálculo que podemos llevarnos todos como referencia procuramos que la familia no destine más allá del 30% de lo que tiene como ingreso mensual al pago de lo que va a ser el crédito bien pues después de esta información esta información en la que bueno pues asegura el Eduardo Ramírez quien es enviado de la empresa échale a tu casa que asegura que bueno pues hay que se puede construir prácticamente lo que es una casa de Inconavit con 150 mil pesos y que bueno estos 150 mil pesos se pagan hasta 10 años y la casa sale pues casi casi los 270 casi los 300 mil pesos ya con todos los intereses y bueno pues hay casas de interés social que le cuestan a usted 350 mil pesos si las paga de contado y si las paga a 8 o 10 años le salen en 700 mil usted valore usted ya tiene la información usted tiene la decisión de acuerdo a sus posibilidades así maneje su opción de mejorar su casa o de tener una casa nueva le agradecemos el favor de su atención lo esperamos mañana aquí mismo en www.contacteve.com.mx para más información del valle de Apaxingán buenas noches de Apaxingán de Apaxingán Gracias.